punto de vista junto a Hugo Araya Leiva Gracias Ignacio, estamos ya en la parte final del programa y también los últimos minutos con Jimena Ordenes que bueno también está planificando sus recorridos a propósito de que estamos saliendo en directo y de manera virtual también en la radio Sol Austral de Chile Chico ya va a ir a Chile Chico ya va a ir a las distintas comunas porque es parte por cierto del despliegue que todos los parlamentarios quieren realizar eso está muy condicionado a la variable tiempo durante el invierno pero en Chile Chico no hay muchos problemas precisamente vamos a eso como 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 o qué espera más bien de la semana distrital del trabajo en terreno que es fundamental porque ahí uno va recogiendo estos insumos Jimena de lo que la gente plantea lo que la gente anhela el discurso permanente de la ciudadanía es los los parlamentarios vienen cuando son candidatos pero después no vienen más me imagino que eso también tiene repercusión en usted que fue intendente además seguramente también lo escuchó muchas veces claro la actividad parlamentaria nos restringe bastante los tiempos porque estamos prácticamente tres semanas dedicadas al trabajo legislativo y sólo la última semana del mes que es la semana regional la que podemos participar activamente en terreno en nuestras regiones y por lo mismo la organización es bastante importante el trabajo territorial que que hagamos yo espero la en la semana distrital de abril puede recorrer más comunas esta la primera me concentré en Coyhaique y Aysén también en algunos saludos protocolares y reconociendo también esta esta inquietud que la recogí mucho en campaña sobre todo en la feria por ejemplo la feria las quintas siempre me decía usted no va a volver he vuelto dos veces y ha sido muy grato también y vamos a estar con un club de adultos mayores también el día jueves la misma lógica porque el tiempo no nos permite mucho lamentablemente los legisladores la tarea está en Valparaíso está en Santiago pero nos estamos organizando para poder cubrir territorialmente el máximo de las comunas y con un plazo acotado para para poder decir que estuvimos en las diez comunas de la región de Aysén y por eso también la lógica entrevistarnos con los con cada uno de los alcaldes porque los alcaldes conocen muy bien su 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 comunidad. Ellos son el barómetro de sus comunas. Exactamente y canalizan las inquietudes locales y desde ahí también pueden surgir muchas ideas y propuestas de modificaciones de ley de la creación de nuevas leyes nosotros esta semana hemos estado trabajando mucho en sala las comisiones se activaron pero ya empezamos la próxima semana en el caso de obras públicas y medio ambiente y bienes nacionales que son las dos comisiones las que estoy participando la primera tarea obviamente es un encuentro con cada uno de los ministros de las carteras para conocer la agenda gubernal gubernamental respecto de esta de estos temas así que tenemos harta tarea el terreno es algo que nos gusta bastante salimos hartos pero tenemos la limitación del tiempo también ya estamos instalando nuestra sede regional en calle manuel rodríguez 423 atrás del liceo josefina guirre y que ya estamos dentro de la próxima semana ya vamos a estar bien central bien central y muy cercana también a la oficina parlamentaria del senador sandoval porque creo que es bueno que estén que estén cerca la sandoval la tienen 21 de mayo estamos a una cuadra y media y de diferencia bien jimena una última cosa y más allá de lo que se pueda o no contar o sea en rigor opera esa misma lógica usted se reunió hoy día lo dijo con la intendenta yoconda navarrete ella estuvo en el gobierno anterior fue seremi ha estado en entidades públicas donde también la gente llega con con muchos temas que son muy prioritarios para los gobiernos lo que pueda contar que que intendenta más allá de pucha te deseo que te vaya bien igual a usted senador en fin hay hay miradas coincidentes hay o está la posibilidad de establecer algún sino un camino al menos una senda de trabajo en común con el gobierno en temas que repercutan finalmente en la gente si yo lo que quise compartir con ella por un lado es mi preocupación respecto de la continuidad del pese por otro lado dado también que yo tuve la experiencia de ser intendenta regional de aysén tarea de los intendentes que es mantener activa la red de conversaciones con todos los actores políticos creo que ese es un desafío que tiene ella y cualquier otra persona que que representa al presidente en la región por lo tanto tiene que estar conversando con los cuatro parlamentarios con los distintos alcaldes con los cinco con los cinco sí sí aguantamos en diputados y también el rol que tiene yo traté de transmitirle también un poco mi experiencia el gobierno regional es el brazo operativo de un intendente regional yo creo que ese es un espacio muy estratégico para el ejecutivo y la planificación la mirada de desarrollo se construye en el gobierno regional con la participación de los consejeros regionales desde ahí si logramos tener coherencia con el trabajo que se hace en el plano legislativo y el trabajo que se hace en cada uno de los servicios y ministerios yo veo que es viable darle continuidad a un proceso de desarrollo que no empieza ni termina con ninguna administración y creo que es el desafío que tiene que tiene cualquier intendente primero mantener a su coalición unida en torno al mismo proyecto mantener puentes de conversación en torno a ciertos acuerdos con con la oposición y eso requiere que el ejercicio político en definitiva yo por eso hablo yo nunca me voy a poner a avanzar en materia de seguridad ciudadana además trabajé en esa área yo creo por ejemplo la creación de un servicio nacional de víctimas ahí es un proyecto que espero que durante esta administración logremos encauzarla aún más porque se se dibujó anteriormente pero pero no existe el servicio nacional de víctimas el tema yo en mi campaña hablé mucho por ejemplo de la promoción de la actividad física y el deporte en establecimientos educacionales como ocurre en otros países que algunos encuentran que es una exageración hablar de una hora pero no se trata de aumentar las horas de educación física sino de tener actividad física mientras nuestros niños niñas y adolescentes están en establecimientos educacionales porque hoy día la región de Aysén tiene los mayores índices de obesidad infantil menores de seis años eso se traduce en diabetes en hipertensión que a la larga además tienen un costo muy alto si lo miramos de punto de vista del costo además del riesgo de salud o sea el tema de la calidad de vida proyectos que estuvimos conversando la semana pasada en los que voy a participar por ejemplo el ley el proyecto ley de tratamiento de datos personales la antesala de este proyecto fue la ley de com hace un par de años que al final estableció que esa información no podía ser utilizada si no tenía sólo que ver con fines de obtener un crédito o ciertas entidades financieras pero antes todos estábamos en el sujeto a esta figura a veces hasta para acceder a un trabajo entonces cómo voy a pagar una deuda si además se me limita eso quedó regulado pero el tratamiento de datos nosotros entregamos información todos los días yo hace poco regulando el tema de misapre efectivamente se me consultó si aceptaba o no aceptaba que mis datos personales fueran usados más allá de los usos de que tiene que ver con el acceso a la salud obviamente yo en mi caso sé que no porque son datos personales y el mejor ejemplo que no es lo que estamos tratando en esta ley esta ley además propone la creación de una entidad estatal que es la agencia de para el tema de tratamiento de datos para porque en chile no existe ni una regulación y lo que pasó en facebook yo diría que es el mejor ejemplo y y eso poner la legislación también en los temas que ya no son de futuro están ocurriendo hoy día o sea el tema de facebook y que es un tema que la empresa tampoco ha logrado responder de manera clara pero efectivamente a través de una empresa británica no sólo prestó servicios para las candidaturas en estados unidos sino que tuvo un impacto en al parecer importante respecto de los resultados de la elección la realidad hoy día es digital y por lo tanto todo lo que hacemos o sea hoy día con todos los me gusta que colocamos ya las personas saben pueden describirnos perfectamente tendencia no es gratis popularidad un gobierno a cambio del uso de una mandataria una mandata si todo impacta es verdad bien pues nos vemos el miércoles nos vemos el miércoles nos invitó a un desayuno la senadora a un lugar maravilloso a que vayan yo una vez lo dije la casa del té pachamama muy bonito lugar ahí en la corvi grande eso es casi llegando al edificio contra loría cerca loría si muy cerca nos vamos con música nos queda nos queda kilapayún vamos vamos con música chilena vamos con los kila con un tema instrumental para no herir susceptibilidades y nada pues muchas gracias a todos y todas mañana nos reencontramos en este un tema Gracias.